Es que además yo creo que la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida A través de un grupo de difusión al que llamó Shaky Shack, aprovechó para compartir con sus millones de seguidores un par de audios Estoy en el camino de vuelta a mi misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor Y desciframos supuestos mensajes reveladoras de Copa Vacía Parece ser que hay gente que se ha excedido, que se ha excedido bastante Una rata de alcantarilla rodeando la basura y a la propia Shakira Y que delante de las amenazas, que han habido amenazas desde el primer día Bien nervioso también ¿Qué pasa? ¿Me estoy perdiendo algo? El mensaje que deja Shakira Que de alguna manera está describiendo a un hombre que no la valora Que está demasiado ocupado con sus negocios Shakira lanza su nueva canción, Copa Vacía En colaboración con Manuel Turizou Logrando un gran éxito en todas las plataformas digitales Además, nos brinda una breve explicación a través de un grupo de chat en Instagram Sobre el significado detrás del video musical Ya que no quiere que su video se vea involucrado en la polémica de si Clara Chia es hombre o no Shakira asume el papel de una sirena que renuncia a su libertad y felicidad por amor y aceptación de la persona amada Desde la perspectiva de la canción, da la impresión de que Manuel Turizou interpreta a Gerard Piqué Desde el inicio hasta el final de los 12 años de relación que ambos tuvieron Y acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat No obstante en el video, se puede ver a Shakira siendo libre y nadando hermosamente Mientras Manuel entra en el mar y queda hipnotizado por la belleza de la sirena Él atrapa a la indefensa sirena en una trampa para pescar y la lleva a un lugar oscuro Donde la encierra en una pecera mediana con agua que le llega hasta la mitad del cuerpo Esto podría reflejar como la cantante colombiana soportó las limitaciones en Barcelona Abandonando su carrera y su libertad como artista Podemos ver a Manuel sentado, aburrido e indiferente durante todo el video Con una actitud fría como indica la letra de la canción Esto nos hace entender que, a pesar de las limitaciones y de estar encerrada en un entorno Que no era el suyo, Shakira intentó complacerlo por amor Sacrificó constantemente su libertad para que Piqué fuera libre Por eso Manuel siempre está afuera y Shakira está encerrada Mientras Shakira canta, suelta el teléfono y usa su mano Mientras Manuel toma el control de un videojuego y sigue mostrando indiferencia Recordemos que Piqué era dueño de una empresa de videojuegos Y aparentemente era adicto a jugar en casa, ignorando a su familia y su entorno Luego vemos a Shakira sentada, comiendo sola con dos tazones de palomitas de maíz Dando la impresión de que una vez más quedó esperando a su amado Dejándola insatisfecha en todos los aspectos de la relación Rodeada de joyas como si la fama, el dinero y las comodidades de la casa en Barcelona No fueran suficientes para hacerla completamente feliz Quiero resaltar la escena en la que Shakira aparece con un vestido transparente y ropa interior que apenas la cubre Se ve hermosa y muy atractiva Además ella ha trabajado y cuidado su cuerpo de manera excepcional La verdad es que no se logra entender por qué Piqué la dejó Aunque se puede entender que todos podemos dejar de enamorarnos en algún momento Sin embargo, lo que no puedo comprender es cómo pudo dejarla insatisfecha durante tantos años de su relación Buscando amantes a pesar de tener una mujer sexy, hermosa y aburrida en casa Se considera que Piqué fue muy inmaduro y se sentía inferior a Shakira Lo que lo llevó a buscar fuera de la relación y a ser egoísta Incluso en el ámbito sexual y en todos los aspectos de la relación La escena más impactante es cuando la levantan Casi torturándola y maniatada Soportando tanto dolor mientras canta que sus besos eran como agua salada Un detalle que no se puede pasar por alto Es que Shakira se encuentra en la pecera sentada en el sillón Y está atada con una cuerda La letra también es reveladora Hablando de una mujer que no sabe qué más hacer o sacrificar para obtener más del hombre amado También se mencionan como en monotonía Las palabras frío y hielo Además, es evidente que siempre queda insatisfecha sexualmente Y que los problemas en la pareja vienen de hace tiempo La canción no tiene nada que ver ni con Hamilton ni con otro hombre que la rescate No hay un héroe en esta historia En pocas palabras, Copa Vacía refleja el mito del sacrificio de la sirena por amor Y desciframos supuestos mensajes reveladoras de Copa Vacía Parece ser que hay gente que se ha excedido, que se ha excedido bastante Una rata de alcantarilla rodeando la basura y a la propia Shakira Y que delante de las amenazas, que han habido amenazas desde el primer día Shakira ha generado expectativas con su nueva canción, Copa Vacía La cantante decidió estrenar la canción mientras disfrutaba de unas vacaciones en Costa Rica junto a sus hijos y sobrinos Shakira ha elogiado el respeto y la normalidad con los que ha sido tratada por la prensa costarricense durante su estancia De hecho, parte de su familia decidió unirse a ella para disfrutar también de este tiempo juntos La artista publicó un video promocional en sus redes sociales y se han interpretado algunos mensajes ocultos en las reveladoras escenas de Copa Vacía Una escena en particular ha captado la atención, en la que Shakira aparece acostada en medio de basura y un montón de botellas de plástico Esta representación visual podría estar relacionada con las personas que estaban presentes en la vida de Shakira mientras vivía en Barcelona Simbolizando un entorno tóxico y contaminado Se destaca la presencia de una rata de alcantarilla merodeando la basura Mientras Shakira parece buscar algo desesperadamente Esto podría ser interpretado como una alusión a las supuestas acusaciones de estafa y robo por parte de su ex marido, Piqué Tanto los fanáticos como aquellos que no lo son estarán atentos y disfrutarán del estreno de Copa Vacía Y se espera una amplia reacción al video En otro tema, el ex de Shakira y ex futbolista, Piqué, sigue generando controversia en su programa, Kingsley Donde los temas personales han tomado protagonismo en lugar del fútbol Algunos de sus compañeros de programa, como Ibai Llanos, han expresado su descontento con las declaraciones de Piqué Mostrando su molestia levantándose de su silla Piqué utiliza estrategias para aparentar ser un caballero en sus conquistas Pero esto no es del agrado de todos sus colegas en el programa Lo cual ha generado discrepancias entre los presentes Además, el círculo cercano de Shakira y Piqué ha revelado que no habrá una boda Y todo parece indicar que los rumores fueron creados por Piqué Con la intención de perjudicar a Shakira y al público que ha criticado sus errores Piqué también se siente molesto por la canción, Acróstico Donde sus hijos cantan junto a Shakira Durante la boda de su hijo menor La prensa preguntó al padre de Piqué sobre la supuesta boda A lo que él respondió No es mi problema Llama la atención que en el pasado Hablaban de Shakira con orgullo y felicidad Pero ahora el tema de Clara parece disgustarles Y no desean ser cuestionados al respecto Esto no necesariamente indica que tengan una mala relación Pero quizás no valoran a Clara de la misma manera que lo hacían con Shakira Conclusión Resulta difícil comprender como hay personas que no respetan el dolor ajeno Y critican a Shakira por expresar su sufrimiento Recuerda Que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión